Tu amigo el músico Influencer Familia, hoy se graba una pila de grabaciones Gracias a la gente de Colombia, de Perú, todos esos productores Gracias, ¿vienen cosas? Este es tú ¡Adiós! Familia, aquí cocinando un palo Y yo sé que mis seguidores están locos por escucharlo Y yo no puedo dejar eso así Tengo que ponerle un prego, una cosa ¡Ay, papá! Esto es esto ¡No! ¡Muyísimo! Familia, un montón de fechas este mes Esto está cargado ¿Qué fecha es que es mío? Dejá de inflar ya, ¿vieron? Sí Familia, miren lo que me mandó mi hermosa familia de palitos locos Estoy súper feliz Es que no sé, yo siempre soñé con esto Y nada, gracias por este regalo Por todo lo que me han mandado Son muchísimas cosas que se les iré mostrando Pero no, esto es lo último No te regalaron nada Lo pagaste, descarado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!